qué tal amigos cómo están te saluda tu amigo y servidor óscar arturo cruz hernández quien te da la más cordial bienvenida al vídeo número 5 de esta nueva colección de vídeos que he denominado como domina gratis moodle 2019 estamos trabajando con moodle con la versión 3.6.2 la versión más reciente al día de hoy 21 de febrero de 2019 en este vídeo número 5 vamos a cambiar la apariencia de moodle accedemos a nuestra plataforma colocamos los datos de acceso de el administrador del sitio para tener todos los permisos en la plataforma accedo a administración del sitio posteriormente me voy a apariencia en apariencia voy a seleccionar selector de temas y vas a observar que puede colocar temas para cuatro dispositivos distintos default legacy mobile y tablet ahorita vamos a colocar un tema default vamos a cambiar el tema por default dándole clic a este botón cambiar tema y el tema que voy a utilizar para este tipo de dispositivo va a ser el tema de class le doy clic a usar tema acá lo tenemos ese tema ya fue aplicado a mi plataforma quiero darte un pequeño recorrido por mi plataforma para que observes rápidamente cómo se comporta este tema cambia el color cambia logotipo cambia tipo de letra cambia la información que tenemos en el footer en la parte inferior vamos a la página inicial del sitio vemos que adopta un carrusel que podemos personalizar sin ningún problema redes sociales etcétera etcétera si yo me salgo vamos a ver cuál es la apariencia que va a ver un usuario cuando entre por primera vez a mi plataforma esto lo que va a ver si te das cuenta sin necesidad de trabajar tanto obtenemos una plataforma con una vista muy interesante ingreso y vamos a probar con el tema esencial un tema que maneja una temática de color parecido a esta vamos a verla voy a apariencia posiblemente me voy a selector de temas y voy a aplicar ahora el tema de esencial para el dispositivo default lo tengo el tema esencial usar tema se está aplicando este tema y observa que ya tenemos dicho tema trabajando sin ningún problema en nuestra plataforma tenemos por aquí el tablero tenemos por aquí la página inicial del sitio también adopta un carrusel en la parte inferior tengo los cursos disponibles tengo una sección de anuncios en la parte del footer no tengo mucha información pero eso se puede configurar posteriormente si yo me salgo voy a observar cuál es la apariencia que va a tener mi plataforma para el usuario que acceda por primera vez voy a ingresar y voy a utilizar ahora el tema de eGuru para que tú veas qué tal se qué tal se comporta accedo a qué administración del sitio apariencia temas aquí lo observamos vamos a la página inicial del sitio observa qué padre está tenemos también por acá un carrusel de imágenes me gusta cómo se ve tenemos por acá algunos anuncios cursos disponibles en la parte inferior se ve padre este poder que contiene información de la plataforma enlaces rápidos redes sociales datos de contacto y en la parte inferior en el poder información relacionada con la empresa nos vamos ahora a salir para que observar cuál es la apariencia que va a observar el usuario cuando entra a la plataforma ahí está ingreso aquí está el formulario para ingresar se ve interesante muy bonito y listo voy a dejar esta apariencia me gusta cómo se ve no sin antes probar con el último tema que también nosotros instalamos que es el tema de dica aquí observamos cómo se comporta página inicial del sitio páginas del sitio está en la sección de participantes y yo me salgo vamos a ver qué apariencia va a tener mi plataforma observa eso es lo que va a ver el usuario cuando acceda por primera vez voy a acceder con mis datos de usuario de administrador del sitio y voy a dejar el tema que más me gustó a mí el tema de un tema muy bonito excelente vamos a dejar hasta ahí este vídeo para que no se prolongue tanto en este vídeo viste la aplicación de cuatro temas que nosotros descargamos y le dimos un breve recorrido para que observes cómo se comporta cada uno de estos temas nos vemos hasta el próximo vídeo donde vamos a configurar temas pero para un dispositivo móvil nos vemos hasta la próxima